Cada cosa que no haces y hacías me duele, me duele Cada abrazo que dabas y ahora evitas me hiere Cada beso que aunque no debieras, robabas con ganas Hoy son cuchillos que tú me clavas y que me matan Cada luz que en tus ojos cegaba, se apaga, se muere Los misterios de amor se revelan, se pierden, se pierden Cada foto en la que ya no ríes, conmigo me sacas Son los cuchillos que tú me clavas y que me matan Cierras, olvidas, borras, escondes, esa es la causa de mis dolores Cada minuto sin voz, en mi reloj son dos Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada minuto sin voz, en mi reloj son dos Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada huella que dejas se aleja y la hierba no crece Toda aquella emoción que mostrabas, se ocultas, se muere Cada abismo que sin ningún miedo y a ciegas saltaba Hoy son cuchillos que no me clavas y eso me mata Cierras, olvidas, borras, escondes, esa es la causa de mis dolores Cada minuto sin voz, en mi reloj son dos Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada minuto sin voz, en mi reloj son dos Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada minuto sin voz, en mi reloj son dos Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada minuto sin voz, en mi reloj son dos Cada día de tu silencio muere mi corazón Las personas Cada minuto sin voz, en mi reloj son dos Cada día de tu silencio muere mi corazón Esos deberes que nos hacemos del Facebook Y cada minuto sin voz, en mi reloj son dos Cada minuto sin voz, en mi reloj son dos Cada día de tu silencio muere mi corazón 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 Cada día de tu silencio muere mi corazón